Para comprobar incluso que los participantes están recibiendo lo que se ha dicho. Porque algunas veces se les dice a los participantes que van a tener el conocimiento informado, por ejemplo. Que todo lo que se les va a hacer está ahí y se les va a ir explicando. Y algunas veces no es así. Lo hacen nada más como requisito, pero no lo llevan a la práctica. Y le ofrecen algún dinero. Y le pueden ofrecer también viáticos y le pueden ofrecer muchas cosas. Nosotros tenemos que estar atentos de que todo eso se lleve desde el punto de vista ético a la práctica. Y si no se está haciendo como ha ocurrido, entonces tenemos la potestad de detener, intervenir y detener definitivamente o no esa investigación. Porque ponen en riesgo a los participantes. Esa es la función del CONAVI. Bien, para mi sorpresa, yo pensaba que CONAVI era un organismo que se juntaba cada cierto tiempo. Yo veo que ustedes se juntan cada 15 días. Así es. Y parece ser un trabajo muy arduo. Tú eres el director ejecutivo. Así es. Aparte de esos principios básicos, ¿existe algún otro criterio para que esos protocolos entren en vigencia? Porque he visto, para mi agrado, que desde el 2003 hacia acá, la cantidad de protocolos que ustedes han manejado se ha incrementado notablemente. Aparte de eso, ¿qué otros criterios deben cumplirse? Porque he visto comisión de ética en hospitales como Plaza de la Salud, CEDIMAT, en la Maternidad de la Salud de la Alta Gracia. O sea, se ha crecido en ese sentido. ¿Qué otro criterio tiene? La investigación clínica se rige, como les dije, por normas. Y dentro de ella, la norma fundamental de la investigación clínica es la declaración de Helsinki. La declaración de Helsinki, que fue aprobada en el año 1947-48, establece lo que son las bases de la investigación. Entonces, esa es un elemento, esa es una regla que hay que tenerla todo el tiempo encima de la mesa y revisarla permanentemente, porque todos los protocolos deben acogerse a lo que dice la declaración de Helsinki. Y aunque fue aprobada a finales de los 40, se ha revisado muchas veces y las últimas, nada más, tres años que se revisó en Brasil y se van adecuando. Por ejemplo, hace todavía unos años, y todavía hay quien incurre en eso, se hacían investigaciones clínicas con un medicamento y un placebo. Un placebo, para la gente que nos ve, es una cosa que no es nada, que es una píldora que puede ser de azúcar. Pero para comparar el efecto de la aspirina, por ejemplo, con otra cosa, se le da un placebo y se ve si a los que toman aspirina se les quita el dolor de cabeza y a los que toman el placebo no, por ejemplo, para que tengan una idea. Pues hoy día está ya no aceptada el uso de placebo en la investigación clínica cuando existan ya medicamentos para tratar una enfermedad. Entonces, hoy el CONAVIO o la entidad, la institución en los diferentes países que hace esas funciones, tiene que revisar y tener presente eso. Que en una investigación no haya discriminación, porque por ejemplo, puede haber un caso que quiera investigar una droga, un medicamento para la presión arterial. Para la presión arterial hay cantidad de medicamentos, pero no podemos elegir a un grupo de pacientes y darle a un antihipertensivo y a otro un placebo, porque a los que están tomando el placebo lo vamos a dejar sin tratamiento, con un riesgo tremendo, eso se llama discriminación. Y eso es un riesgo incluso de muerte para esas personas. Entonces, esta entidad, el CONAVIO o sus representantes o lo que es lo mismo en cada país, tienen que vigilar eso, que eso no se dé. Es una función muy delicada, como tú has dicho, y de mucho trabajo. Nosotros nos reunimos quincenalmente porque durante esas dos semanas tenemos que revisar todos los protocolos que son sometidos. Y como tú has dicho también, hay hospitales, ya hay instituciones que tienen sus comités de ética, pero esos comités de ética solo tienen una función, y es revisar los protocolos antes de ser sometidos a CONAVIO. Eso tiene un periodo de tiempo. Sí, porque CONAVIO es la única entidad que tiene potestad oficial como entidad del Estado para dar la autorización. O sea, funcionarían como apéndices. Esos son comités, se llaman institucionales o independientes, y su función es primero revisar que dentro de su propia institución no se violen los principios en la investigación clínica. Ellos tienen que tener muy presente que todas las observaciones de Helsinki, de la acción, de las buenas prácticas, etc., se apliquen para primero protegerse ellos y proteger a sus participantes en investigación, y segundo, para cuando el protocolo llega a CONAVIO, que CONAVIO no se los rechace. Porque si viene con defectos... Es un filtro. Es un filtro, así mismo funciona. Y eso ha hecho que... Perdón, compadre. Eso ha hecho que CONAVIO se agilice mucho. Claro. Porque antes teníamos que comenzar de cero. Cuando no exigíamos eso, veíamos protocolos que llegaban con muchas lagunas y con muchos problemas, y teníamos que devolverlos, y eso le hacía perder tiempo también a los investigadores. Ahora no. Cuando ya llega a CONAVIO, aunque le damos un plazo hasta de tres meses para responder la evaluación, pero casi nunca tenemos que tomar más de un mes, porque ya vienen bastante depurados. Pero hay muchos hospitales que no tienen comité de ética, compadre. Y entonces, ahí que tuvo investigación quizás en esa institución. Entonces, ¿tiene problema para llegar a CONAVIO un protocolo de un hospital que no tiene comité de ética? No, no tiene, porque hay comités independientes e institucionales que reciben de otros hospitales, los evalúan, los depuran antes de ir a CONAVIO. Incluso nosotros en CONAVIO tenemos un banco de esos comités que ya han sido reconocidos y prácticamente certificados por el CONAVIO. Y cuando una entidad o un investigador nos pide que le asesoremos a quien le mandan un protocolo porque ellos no tienen comité, nosotros le enviamos la lista, no uno en particular para no entrar en dirección, le mandamos la lista, elija uno de esos, el que usted considere. Eso está incluso en la página web. Está en nuestra página web. Pero como todo el mundo no entra en la página web, muchas veces nos llaman y nos lo piden. Miguel Antonio, con tu permiso, vamos a hacer una pausa y venimos en el acto. Miguel Antonio, con tu permiso, vamos a hacer una pausa y venimos en el acto. Miguel Antonio, con tu permiso, vamos a hacer una pausa y venimos en el acto. Nunca paramos de sonreír. Nunca paramos de aprender. Nunca paramos de crecer. Al igual que tú, humano crece. Por eso ahora, te brindamos una oferta más amplia con seguros de salud y vida. Y nuestra ARS se convierte en primera ARS de humano. El mismo cuidado de siempre. Aún más enfocado en ti. Aún más humano. Ahora podrás resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Ban Reservas. Con más de 700 comercios que tienes disponibles para ti en todo el territorio nacional. Realiza tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas y transferencias entre cuentas bien seguro y a la vuelta de la esquina con Cerca. Bienvenido al maravilloso mundo TCL. Su sofisticado diseño crea una perfecta visión que transforma tu imaginación. Vive el entretenimiento en Full HD. Colorea tu vida TCL. Somos la calidad Radio Centro. La vida TCL. La vida TCL. La vida TCL. La vida TCL. Luego del 100% estamos conversando este en esta ocasión en el programa con el doctor miguel antonio montalvo y batista de zahoma director de ejecutivo ejecutivo no 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 de conarios de la investigación en zahoma se puede ir y tú puedes encontrar muchísimas cosas pero de lo que estamos conversando no es de zahoma su pueblo encantado sino de investigaciones de ética en la medicina y con humanos en república dominicana o sea guillermo tú querías conversar con el doctor un tema que es células madres y conavios cuál es la actitud la posición de conavios ante ante el uso de células madres en el país muy bien mire el conavios aparte de ser el órgano que regula las investigaciones en el país también es un órgano asesor de la del ministerio de salud pública en materia de bioética en sentido general porque varios de los miembros del conavios somos bioeticistas yo tengo maestría en bioética y hay otros miembros del conavios que también ya están formados en el tema entonces el ministerio nos tiene como sus asesores en ese aspecto y cuál es la función del ministerio el ministerio tiene como función velar por la salud de la del pueblo dominicano en todos los sentidos y cuando se han presentado situaciones que hemos tenido que salir a los medios de comunicación a hablar sobre células madres el conavio ha presentado su posición cuál es la posición del conavio la investigación clínica en sentido general es avance para la ciencia y para la humanidad ese es el objetivo número uno que se encuentra en las soluciones a los problemas de salud de la humanidad pero respetando lo que ahorita dijimos la integridad física y lo que es el ser humano no hacer daño no hacer daño lo primero que ha sucedido con el tema células madres desde hace muchos años de los años 50 se está investigando con las llamadas células madres primero las células madres totipotenciales las células madres embrionarias etcétera diferentes categorías y se ha encontrado a través de todo ese tiempo de los años 50 acá han pasado más de 60 años hasta ahora que las células madres tienen mucha capacidad para resolver cantidad de problemas de salud en el ser humano sobre todo porque se pueden replicar estas células se pueden replicar en cualquier otra célula por ejemplo una persona tiene un problema hepático el hígado se le dañó y con células madres se puede replicar y hacer una especie de hígado paralelo a base de células madres pero cuál es el problema o dónde está el asunto todavía en que esas investigaciones no se han terminado porque las investigaciones clínicas tienen fase fase 1 fase 2 fase 3 y hasta fase 4 y no se han terminado porque aunque se ha demostrado que muchos tratamientos con células madres son aparentemente muy buenos porque resuelven el problema que se piensa que pueden resolver no se saben los efectos secundarios a largo plazo no se saben los efectos secundarios a largo plazo y por tanto todavía las que rigen la salud del mundo no han dicho denle para allá que ya se puede darle eso a todo el mundo porque aparte de que son beneficiosas no ocasiona ningún daño el conavio entonces le ha dicho al pueblo dominicano por favor absténganse no todavía vayan en procura de tratamientos con células madres porque hasta el momento a nivel mundial solo está aceptado y ya desde el punto de vista científico probado que la leucemia y algunas otras enfermedades hemato oncológica o sea cánceres de la sangre son efectivamente tratadas con células madres sin riesgo porque ya está comprobada ya finalizaron esas investigaciones a partir de esa de esas investigaciones hay muchísimas investigaciones más en alzheimer en neurología en problemas de médula en en como se llama en diabetes en cánceres en cantidad de enfermedades está investigando y hay muy buenas posibilidades de que se logren cosas muy buenas para la humanidad pero las investigaciones no han terminado y como salud pública tiene que cuidar a la población de que no la la utilicen y al mismo tiempo no la no se aprovechen económicamente de la población hemos advertido a la gente que no se someta a tratamientos porque esos tratamientos todavía son parte de investigaciones clínicas y los tratamientos que son parte de investigaciones clínicas no se cobran no se cobran nadie puede cobrar por una investigación entonces si a ti te van a meter en un proyecto en un protocolo para diabetes en investigación no te pueden cobrar 20 mil o 30 mil dólares al contrario a ti hay que compensarte por los posibles daños que pueda ocasionarte ese tratamiento en investigación y aquí en nuestro país y no solamente aquí en américa latina y en asia sobre todo en china se está cobrando mucho dinero por esos tratamientos y esos tratamientos todavía no son seguros no hay seguridad de que además